Te invitaste tú, pero déjame te invito de aquí Ay, yo tengo cáncer terminal, me voy a morir en días Ay, qué bonita canción Ustedes no entienden esto, yo lo entiendo Ustedes dirán, veo blanco, yo te llevé No, no es blanco, está expresando la anomalía universal de la soledad Tú, mientras ves un color blanco, yo veo soledad Yo veo que existe una persona la cual no tiene amigos La cual está solo, no tiene pareja, no tiene familiares Simplemente se basa en estar observando el mundo O no observar la naturaleza del mundo Teniendo la mente en blanco Para cualquier cosa que le digan, le puede entrar Y no solamente en la mente, sino por el cool Jala, 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 jala Ay, qué buena está Y la empieza a guachar, la empieza a chingar y dice Ah, todo bien, taparrilla, taparrilla, taparrilla Me gusta, me funciona Pluma, 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 hay fiesta, fiesta ¿Dónde hay para revirte por este lado? Sí Menos, tú estás pendejo, ¿qué hijo? No hables, ah, bueno, no hablo, perdón Ya nos quedamos aquí Por favor, Taco Gamer, cállense durante un minuto Que es lo que sale del anuncio ¿Por qué? ¿Opni que traigo? ¿Opni que traigo? ¿Este porte exuberante? No hombre, padre O sea, traigo el porte del chocas, gente Pelón de los lados Arriba con mucho pelo Con una colita No hombre, gente, hasta siento el poder Hostia, coño, no puede ser Voy a comentar cosas en Twitter Joder Madre mía Soy la cativipri Tremendas lolas que te cargas Ari gameplays Joder, qué buena que estás Oh no, esto es tipo Es retrasado mental Joder, madre mía ¿Abir? 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 WTF, ¿qué acabo de hacer? ¿Cómo salí? Bien rando Conmigo, conmigo el otro Conmigo el otro ¿Se me puede apagar? No, bro Sí, 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 muerto, muerto ¿Aña? ¿Aña? ¿Agua? Por ejemplo, Vegetta Es la mera vena Y es Family Me lo reventó Me reventó Mi boloncho Con el tronco Al 15, gente Al bestia Uy, casi muero, gente Al bestia Casi muero Banda, no sé cómo Cómo me desafricanizo ¿Te puedes morir ya, por favor, bro? Que no debes de tener vida Gracias ¿Vete a la verga, perro, perro, desgraciado? Cállate 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 Bro, no sé quién seas Pero ojalá y te maten Ojalá y te mueras Bro, no sé quién seas ¿Quién eres? ¿Quién eres? No me lo puedo creer ¿Escuchas Chris o no? Dios mío Dios mío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué onda? 16 personas todavía Llevamos 6 kills Significa que Si sacamos el 16 por 2 Da 32 Pero si le restamos las 6 kills Que llevamos Da 26 Pero si vemos este cuadro Este círculo Pues vemos que la distancia De entre aquí 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 vemos esto Aquí vemos esta distancia ¡Ahhh! ¡Come, pito! Te puedes montar en cerdos con cuernos No me acuerdo cómo se llaman A la bestia ¿Cerdos con cuernos? Suena como que a mi ex ¿No? Algo por el estilo Porque era una cerda Y me puso los cuernos ¿Cómo es el sonido De una blob job? Es decir No sé Algo por el estilo O sea Hasta me puse la mano Gente para entrar en personaje Diablo señorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!